Escuchando los motivos que ha expuesto la diputada Mildred Ávila respecto de su voto particular, me parece que bajo esos argumentos bien podemos contribuir a un mejor análisis a fin de enfocar el objetivo de esta reforma en la parte más vulnerable de la población escolar. No perdamos de vista que evidentemente esta es una reforma que impacta de manera positiva a la población escolar y contribuye a generar una política pública que permite abordar el tema de la menstruación y gestionarlo de manera digna y por ello debe ser aprobada. Sin embargo, con un mejor análisis podemos lograr que el mismo enfoque esté en beneficio de los sectores más vulnerables de la población escolar para que así podamos abarcar un mayor número de personas que requieran este acceso gratuito a toallas femeninas y asegurarnos que los recursos que se destinen a estas medidas se vean reflejadas en un mayor número de mujeres quintanarruenses que realmente lo necesiten de manera gratuita. Con mayores datos podremos tomar una decisión mejor en cuanto a los niveles educativos en los que realmente se requiera más apoyo. Por ese motivo, apoyar el voto particular propuesto por la diputada. Gracias. 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 Gracias.